¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo mi top número 5 de perfumes coquette para celebrar este 14 de febrero, día de San Valentín. Obviamente estamos hablando de la línea de perfumes contratipo fraiche, así que vamos a comenzar. En primer lugar les traigo este perfume que se llama Meow de Katy Perry. Vean, lo llevo como por aquí. La verdad es que este perfume ya tiene bastante tiempo que lo he estado adquiriendo. Se termina y lo vuelvo a rellenar. Con este ya tengo aproximadamente como año y medio, pero se sigue conservando deliciosamente exquisito. ¡Ay chicos! Es que esto es totalmente frutal. Y miren, entre sus acordes principales vamos a poder encontrar que es avainillado, floral blanco, que en realidad no se le siente tanto. Es también un perfume dulce, afrutado, atalcado, cítrico, acuático, ámbar, fresco y almizclado. Y les cuento que fue lanzado en el año 2011. Sus notas de salida son pera, naranja, gardenia y jazmín. Sus notas de corazón son madre selva, flor del naranjo, africano y lirio de los valles. Y sus notas de fondo son vainilla, ámbar, almizcle y sándalo. Las notas que yo más le siento son tanto las de salida como las de fondo. Las de corazón realmente no las logro sentir tanto porque recordemos pues que son puras flores blancas. Y esas como que yo siento que del 1 al 10 andan un poco perdidas porque andan como en el número 1, si acaso 2. Pero resalta muchísimo lo que es la fruta y la naranja. Es un perfume totalmente floral, afrutado. Pero hablando de las flores, estamos hablando de que la única que predomina para mí es la gardenia. Y el jazmín como que ahí va un poquitillo, como que se quiere hacer presente. Pero luego como que no tanto porque la gardenia le gana. Pero hablando de sus notas de fondo, no inventen. O sea, es súper ambarado, súper avainillado y almizclado 100%. El sándalo está presente como del 1 al 10 en un 4. En realidad es más frutal que amaderado, pero créanme que es un perfume exquisitamente delicioso. Y el día de hoy lo elegí básicamente no solo por sus acordes y por sus notas, sino también por la presentación. Que viene muy al estilo en esta tendencia coquete. El perfume número 2 de este top es un perfume que apenas acabo de descubrir hace un par de semanas. Y les estoy hablando de Pink Sugar. Y este, o sea, un descubrimiento total para mí. Totalmente femenino, afrutado. Esto es 100% fresa, chicos. Fresa un tanto sinteticona. Es lo que sí se me pasó decirles en el video pasado cuando hicimos la reacción al abriendo perfume. Sin embargo, es un perfume que tiene muy buen desarrollo. Fija bastante bien. Y entre sus acordes principales encontramos que es dulce, caramelo, avainillado, afrutado, especiado y atalcado. Pero no es nada intrusivo. Para mí es un perfume dulce. Eso sí, sí es bastante dulce, pero no te hostiga. Al menos a mí no. Yo creo que también depende de las atomizadas que te des. Porque hay gente que sí se baña en perfume. Yo no. Yo dependiendo también del aroma. Por ejemplo, este que es bastante potente con una o dos tengo, la verdad. ¿De qué depende? De la cantidad que suelte el aspersor. Porque a veces sale como con mucha potencia y solo me quedo en una. Pero cuando no, sí me doy dos atomizadas. Este perfume fue lanzado en el año 2004 y fue creado por Jibaudan y Shyamala. Oigan, Jibaudan es una casa perfumista de los perfumes Mary Kay. La verdad es que los perfumes Mary Kay son muy buenos. Déjenme en los comentarios si ya quieren que comience a reseñarles los perfumes de Mary Kay. Porque sí, tengo bastantitos, chicos. Hablando de las notas, vamos a poder encontrar que en su nota de salida tiene frambuesa. Que está súper presente. Les vuelvo a repetir, se siente como un poco sintética, pero nada del otro mundo. O sea, no está empalagosa ni es intrusiva. También vamos a poder encontrar naranja, bergamota, hojas de higuera. Y en sus notas de corazón tenemos el delicioso y exquisito algodón de azúcar. Que le da como ese toque femenino muy coquet. Tiene también regalis, fresa, vallas rojas, lirio de los valles. Y en sus notas de fondo tiene caramelo, vainilla, almizcle, abatonca y sándalo. 100% recomendado si te gustan los perfumes tipo Ariana Grande. Hagan de cuenta. El tercer perfume de este top es uno que también ha sido reciente, al menos para mí. Les estoy hablando de Idol Nectar, chicos. Este perfume es 100% rosas. Es un bouquet de flores. Un perfume muy buchón. Muy ramo buchón. Perfecto para este 14 de febrero. O sea, que les cuento. Súper coqueta, amigos. Es un perfume elegante que fácilmente lo podríamos llevar para una cena o para un compromiso formal. La verdad es que a mí, en lo personal, me gusta demasiado. Ya tuve la oportunidad de probar el original o el de alta gama, como quien dice. Y la verdad es que me quedo 100% con el de Fraiche. De hecho, no les grabé ese día la comparativa porque no me pusieron tanto. O sea, nada más me dieron una atomizada en la mano. La chava de que bien coda, nomás le hizo así de que... Y yo de que échale más. Para poder sentirlo, para poder ver cómo se desarrolla. Y llegando a casa, me atomicé este de Fraiche. Y estuve haciendo la comparación, pero siento que sí me faltó del original. Entonces, voy a regresar próximamente. Y voy a pedir que me pongan un poco más para poder percibirlo mejor. También, algo que recuerdo, es que el original no me duró nada. Les vuelvo a repetir. No sé si porque me pusieron muy poquito. O este, de plano, tiene demasiado fijador. O no sé qué sucedió. Este perfume fue lanzado en el año 2022. Y llegó recientemente, a finales de 2023, a la casa Fraiche. Y sus notas de salida, como se los dije en un principio, son rosas, rosas y rosas. Porque podemos encontrar tres notas de rosa. La primera de ellas es rosa de Grace. Rosa, como tal. Y rosa turca. En las notas de corazón, vamos a poder encontrar dos notas. Que también fueron muy polémicas. Porque mucha gente no se las encontraba y otras sí. Y les estoy hablando de la nota de palomita de maíz, junto con la de caramelo. Y, bueno, ahorita les hago los comentarios. Y, en su nota de base, vamos a poder encontrar vainilla. Y, de hecho, cuando hicimos las primeras impresiones, que yo descubrí que este perfume contiene esas dos notas. La de caramelo y palomita de maíz. Les hice la mención, porque no fue comparativa como tal. Sino, mencioné que me recordó muchísimo al perfume Far Away, de la línea Avon. Que, de hecho, el día de ayer les hice el top 5 de perfumes Coquette para el 14 de febrero. Pero, de esa línea, por si alguien no lo vio, se los voy a dejar en los comentarios para que lo puedan ver. No se parecen, ¿eh? O sea, nada que ver. Este perfume, para mí, es 100% rosas. Sí se le siente la palomita, pero muy escondida. Del 1 al 10, para mí, está como en un 2. Y es muy fugaz, a pesar de que ambas notas, tanto caramelo como palomitas, la podemos encontrar en sus notas de corazón. Para mí, es totalmente fugaz. Yo se la sentí al principio, ya después de usarlo durante tanto tiempo. Vean, ya va como por aquí. Ya casi le llego a la mitad. Pero son notas que no permanecen. Al menos en mi piel no han funcionado así. Más bien, esto, les vuelvo a repetir, es un ramo buchón. Porque es 100% rosas. Así que, súper ad hoc para San Valentín. Y hablando de perfumes exquisitos para esa noche, para esa cena o comida, lo que ustedes quieran, les traigo un perfume para brindar. Porque les estoy hablando del 212 VIP Rose de Carolina Herrera. Ay, chicos, este perfume, vean, ya va como por aquí. Ya se me va a acabar. De hecho, necesito volver, pero ahora por un frasco grande. Porque este perfume es 100% elegante. No, hombre, es que la nota de Champagne nunca la voy a poder olvidar porque es 100% presente. Por eso les digo que es para brindar. Porque no cualquiera tiene esta nota. Y bueno, vamos a comenzar con los acordes principales que son afrutados, florales, Champagne, aldeídico, almizclado, dulce, amaderado, cítrico y atalcado. Sí se le siente lo atalcado, pero no tanto. O sea, no es como tal un perfume atalcado. Yo lo siento más floral. Y en sus notas de salida es en donde vamos a poder encontrar el Champagne Rose. Vamos a encontrar también la pimienta rosa que es exquisita. De verdad que se equilibran bastante bien. En su nota de corazón vamos a poder encontrar dos flores. La primera de ellas es flor del duraznero o flor del melocotonero. Y también rosa. No es tan notoria la nota de rosa como en el perfume pasado que fue Idol Nectar. A este se le siente más la flor del duraznero y la champaña como tal. Y entre sus notas de base encontramos que tiene almizcle blanco y notas amaderadas. Las cuales tampoco le logro sentir tanto en mi piel. Ya su secado como aproximadamente cuando han transcurrido como unas dos o tres horas. Logro encontrarle alguna que otra nota amaderada. Pero es como muy sutil porque para mí es 50% floral, 40% Champagne y 10% madera. Si lo pudiera describir de alguna manera sería esa. Súper recomendado para el 14 de febrero. Oigan y de lo que va de este top. Tanto Idol Nectar como 212 VIP Rose. Son perfumes como ya un poquito más formales, un poquito más apasionados, un poquito más interesantes. Sin embargo, ahora les voy a presentar el quinto y último. Para este elegí un perfume demasiado coquet, demasiado tierno. Y siento que de alguna manera también está como un poquito más aniñado. Y les estoy hablando de un perfume unisex que se llama Bebé, de Bebé. Y les cuento que este perfume hace muchísimos años que lo compré. Tendrá como unos 3 años aproximadamente. No sé si todavía lo tengan en Frayche. La verdad es que no he preguntado y necesito hacerlo porque ya se me va a terminar. Ay, es que esto es un bebé, de verdad. Lo llevo como por aquí, más o menos. Pero de este sí quiero un frasco grandote. De esos de 60 mililitros, chicos. Porque no me doy abasto. Este lo amo y ya lo estoy usando muy poco porque no quiero que se me acabe. Y sus acordes principales son amaderado, florales, floral blanco, rosas, atalcado, dulce, tropical, nardos. Que están muy presentes los nardos. También es almizclado y afrutado. Este perfume fue lanzado en el año 2009. Ya tiene sus años. En Frayche también ya tiene su tiempo, chicos. Y bueno, sus notas de salida son mango, nardos, guisante de olor. Sus notas de corazón, nuevamente tenemos la rosa presente, jazmín y peonía. Y también vamos a poder encontrar en sus notas de base, sándalo, cedro de Virginia y almizcle. Y bueno, si ustedes me preguntan cómo puedo yo describir este perfume, definitivamente 100% almizclado. Yo no lo siento tan azandalado. Tampoco le encuentro las maderas presentes. Siento que este perfume es 100% un pañal de bebé. O sea, como tal es 100% unisex, chicos. Tanto para día como para noche. Siento que este perfume es bastante adaptable. Hablando de las frutas, a su salida dice que tiene mango. El cual yo no le siento. Digo, hay un perfume de abón que sí se le siente el mango muy, muy, muy potente. Y de hecho ni siquiera tiene mango, pero para mí huele a mango. Es que esto es 100% floral. Sobre todo el nardo se le siente demasiado a su salida. El jazmín también está bastante presente. Pero lo que es la rosa y la peonía me hubiera gustado que estuvieran como un poquito más potentes. Porque yo siento que sale el jazmín junto con los nardos. Y la peonía y la rosa como que ahí quieren alcanzar. Pero no logran destacar como se debería. Sin embargo, me encanta sobre todo para esta época, chicos. Así que esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar con el abriendo perfumes. Porque ya casi terminamos. De hecho ya tengo todo eso grabado. Pero ahorita quería adelantarme con estos videos de San Valentín. Porque qué tal que por ahí se me atora algo y luego no se lo subo por uno o por otra cosa. Así que también en cuanto les suba todos esos videos que ya tengo grabados. Voy a comenzar con todas sus peticiones. Porque me han pedido demasiados videos. No se me olvida, chicos. Nada más que siento que a veces como que no me doy abasto. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana. Bye.